Y ahora les presentamos a tres migrantes y refugiados nicaragüenses en Costa Rica, que también lograron traer a sus mascotas, que consideran como parte de su familia. Alejandra Padilla nos cuenta la historia. Las mascotas suelen convertirse para sus dueños en integrantes de su familia, que ocupan un lugar especial de cariño y compañía. Emigrar y abandonarlas representa para muchos un duelo, y por tanto, deciden llevarse a sus mascotas para apaciguar el dolor del desarraigo. Conversamos con tres nicaragüenses en Costa Rica, que después de dejar su país, hicieron todo lo posible para traer a sus mascotas y reunirse nuevamente con ellas. Cuma llegó a la vida de Amy y su novio hace cinco años, cuando ambos se dedicaban a rescatar perros en Nicaragua junto a un grupo de amigos. Un día realmente nos lo encontramos en la calle, él tenía un tumor súper enorme. Tras ser rescatado, Cuma fue operado de su tumor e inició su proceso de recuperación bajo el cuidado de Amy, hasta ganarse su afecto. En 2018, Amy y su novio emigraron a Costa Rica a causa de la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua ese año. Cuma no pudo emigrar con ellos en ese momento y quedó bajo el cuidado de la hermana de Amy. Lo tuvimos que dejar, fue súper triste, pensamos que no íbamos a estar mucho tiempo acá en Costa Rica, luego nos dimos cuenta que si iba para largo, creo que las primeras cosas que dijimos es nos tenemos que traer al Cuma. Fue así como iniciaron los preparativos para traerlo con ellos, luego de estar separados por casi un año. Alguien nos venía a visitar por esa fecha en carro y entonces pues fue como que vivimos la oportunidad. Empezamos también por el papeleo. Luego de casi 16 horas de viaje, Cuma se reencontró con sus dueños. Yo siempre digo que mi vida no sería ni por cerca la que es si no tuviera Cuma. Cuma llegó en el momento preciso o regresó a nosotros en el momento preciso cuando era como muy difícil adaptarse a este nuevo entorno. Se ha comprobado que las mascotas disminuyen los niveles de estrés. La psicóloga costarricense Melissa Quiroz afirma que las mascotas representan un recurso emocional importante para superar el duelo que conlleva emigrar. Si logran incrementar esas hormonas que se conocen como las hormonas de la felicidad, como la serotonina, la oxitocina, la dopamina, y entonces genera esta sensación de bienestar en la persona que comparte con su mascota. Por otro lado, la mascota también pasa a ser, en el caso de que la traigan desde su país de origen, un vínculo con su país, con su familia. Una mascota puede también generar este sentido de pertenencia que cuando a las personas les toca emigrar, se ve afectado. José Montoya adoptó a Simba en Nicaragua a través de Garritas Team, una iniciativa que se dedica al rescate y rehabilitación de animales abandonados. Su nueva mascota estaba enferma, pero lo cuidaron hasta que se recuperó. Fue lindo crear el vínculo con el animal, el acompañamiento que te da también, y de alguna manera despreocuparte de que afuera de tu casa se está cayendo al país, porque te da algo de esperanza y de tranquilidad. Cuatro meses después de la llegada de Simba, José y su novia se vieron obligados a exiliarse en Costa Rica, tras sufrir asedio policial por su activismo político. Se llevaron a Simba con ellos. Se pasó en la cajita transportadora desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde que vinimos acá. ¿Era eso o que el gato quedara en situación de calle? Pues porque nadie nos quería, ¿verdad? Entonces decidimos, ¿verdad? Traernos al gato. Las mascotas facilitan el proceso de socialización y adaptación al nuevo lugar al que se migra. Al migrar, la salud mental se ve afectada, dependiendo de la situación de cada persona. Pero sí van a haber algunas afectaciones y las mascotas pueden, por ejemplo, si no quiero salir, si no tengo ganas de salir, genera ese sentido de responsabilidad de tengo que cuidar y quiero cuidar a esta mascota que amo. Me preocupo por ella y entonces tengo que salir. Este 2 de septiembre, Leila cumplió 10 años. Olama Hurtado la considera como parte de su familia. Max llegó a sus vidas hace un año, mientras estaban en proceso de exiliarse en Costa Rica. Siempre estuvo conmigo en todos los cambios que he hecho en estos 10 años y ha acompañado casi toda la vida de mi hijo, que tiene 11 años. Entonces siempre ha habido un apego bien fuerte, ¿verdad? Con ella y ha estado en todos esos momentos, los buenos y los malos. Max tenía tres meses cuando cruzamos las fronteras, era un cachorrito. De hecho, fue un regalo que yo le hice a mi novio en su cumpleaños en mayo. Me lo entregaron, como él estaba muy chiquito, no me lo dieron en ese instante. Pero nos lo entregaron el mismo día que nosotros tuvimos que salir de nuestra casa. Realmente ayuda en el proceso, ¿no? Ayuda en el proceso de adaptación porque estamos todas las familias unidas y además que los animalitos, pues, te dan esa alegría todos los días. Aunque también tiene sus cosas, ¿verdad? Para las mascotas, migrar también representa un proceso de estrés y ansiedad. Los médicos veterinarios recomiendan una serie de consejos antes de tomar la decisión de trasladar a las mascotas a un nuevo país. Lo primero es buscar la manera para que ellos ya lleguen a un lugar que esté establecido, que tenga por lo menos, en caso de gatos, su comida, su agua y su arenero. En caso de perros, también su comida, su agua y un patio por lo menos para que puedan defecar. En el caso de Nicaragua, se debe contar con un certificado de salud que extiende el veterinario y un documento de exportación emitido por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. Hay que darles espacio, tiempo, soledad y principalmente buscar estrategias con veterinarios para afrontar este momento. Kuma, Simba, Leila y Max pasean en nuevas calles y nuevos parques, pero comparten con sus amos la felicidad de hacerlo juntos. Creo que Costa Rica es un buen lugar para tener mascotas y las mascotas también inmigrantes, ¿verdad? Yo creo que han encontrado en Costa Rica un montón de espacios como los parques de perros. Hay un montón por todos lados y eso es algo que facilita mucho, ¿no? También tener una mascota saludable, no solo físicamente, pero también emocionalmente, ¿no? Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.